Exactamente, venimos a homenajear a ese gran presidente que fue Hipólito Yrigoyen, el primero electo con esa ley electoral universal, digamos, el primer presidente realmente democrático de nuestro país. Y venimos no solamente a rendirle homenaje, a recordarlo y a traer los principios para seguir aplicando en el día de hoy. Y tratamos de entender siempre la justicia social como parte de lo que hacemos por los vecinos y vecinas, la democracia, la república, la representación, es fundamental. La verdad que rendir homenaje a un hombre como Hipólito Yrigoyen creo que es fundamental para todos los argentinos. Primer presidente electo por el voto universal y secreto en la República Argentina, un hombre que de alguna manera llevó muy alta la bandera de los principios sociales, de los derechos laborales, que generó las bases para el desarrollo de la República Argentina a lo largo de todo el siglo XIX. Y sin lugar a dudas un prohombre de la Unión Cívica Radical y por supuesto de la República Argentina. Así que podernos reunir en esta plaza de Ciudad Nieva que lleva su nombre y recordar su figura creo que es fundamental, sobre todo en estos momentos, porque hay que tener en cuenta valores muy importantes que él llevó muy en alto y que hoy se requieren más que nunca. La solidaridad entre los hombres, la solidaridad entre los pueblos, la idea de la Unión Latinoamericana, los principios de un Estado presente que permita la equidad entre los miembros de una sociedad, la educación pública. Hipólito Yrigoyen fundó en la provincia de Jujuy durante su mandato más de 100 escuelas. Y esto creo que es fundamental porque son las bases que permiten a cualquier sociedad tener un desarrollo equilibrado, tener un desarrollo equitativo. Así que recordando a la figura de Hipólito Yrigoyen, llevar en alto sus banderas y pedirle por supuesto a los miembros de la Unión Cívica Radical que hoy tienen la responsabilidad de gobierno que no olvidemos jamás estos valores. ¡Gracias!